Sonais por las fotos que yo veo en mi Twitter y os veo allí alguno a otros... ...para que haya más participación ciudadana, todo eso que hemos hecho siempre. El día del mundo ha sido en los últimos años cuando entran los blogs. Es decir, yo creo que esas tecnologías hay que usar. ¿Qué medidas se va a tomar desde el gobierno si ganamos las elecciones para eso? ¿Qué hemos comido de prisa? Rápidamente visita que está aquí porque la hemos hecho venir. Pero es una decisión que tendrá que tomar ella. Pero el profe lo puede hacer. Todo esto lo que quiero es funcionarlo para formarnos, para tener una gran otraja. Pero también se necesita la información en cuanto al cambio método.